Mercedes Benz a nivel mundial decidió en algún momento dedicarse al golf como plataforma de comunicación y acá en la Argentina nosotros somos un país que aunque no parezca, porque obviamente somos todos futboleros parece que el tenis viene antes, que el golf es un deporte que viene creciendo mucho y que se juega en todo el país, es muy federal para nosotros nos sirve porque dentro de nuestra red de concesionarios tenemos tantos concesionarios por todo el país que podemos llegar con el golf y cuando vimos la posibilidad de apoyar al golf argentino no solamente quedarnos en apoyar a la asociación, sino apoyar a los golfistas que se la pasan 40 semanas al año afuera tratando de competir con los mejores del mundo la verdad que Fabián Gómez no lo tuve que pensar mucho y de la misma manera con Emiliano Grillo o con Jorge Fernández Valdez son tres grandes golfistas que estamos apoyando en distintas etapas cada uno pero Fabián ya demostrando que le sobra carácter para poder estar en el PGA ¡Que tengas un trabajo! ¡Me hizi te dejar más! ¡Me ha paso!